Violencia sigue recorriendo Montevideo y reflexiona sobre la tecnología además de cargarse de frío. La imbecilidad humana siempre te pone en disyuntiva. La dejas estar o intervenís. Últimamente a mí me da por intervenir. Bastón de advertencia diseñado por Violencia Rivas para intervenir en la estupidez que provoca la tecnología. ¿Cómo se usa el bastón de advertencia? Fíjate que hay un mensaje que dice que sos una pelotuda. Estamos más con el dedo en la pantalla de un celular que acariciando un clítoris o un pito. Así que no te preguntes después por qué sentís cada vez menos placer en tu vida. Desafío Violencia Rivas. Si todo tarda en llegar al Uruguay, ¿la pelotudez con los celulares está bien o en eso ya son tan pelotudos como en la Argentina? Pensa en la última pelotudez que hiciste y comentalo con tus amigues.